Hola clase, mi programa favorito es en mi realidad de Corea y se llama Boys Over Flowers y es una mezcla de comedia y drama y claro lo miro con subtítulos en inglés. Y este programa toma lugar en una escuela secundaria en Corea del Sur, que es para estudiantes muy ricos y muy privilegiados, pero la protagonista, quien llamara John Dee, es muy pobre, pero muy valiente y muy adorable también. Y este programa se trata de cuatro chicos guapos también, quienes muy crueles en el principio del programa, pero cuando ellos conocen John Dee, empiezan a cambiar. Y a mí me gusta el romance entre John Dee y dos de los chicos guapos en particular. Es un triángulo del amor muy interesante y muy divertido y este programa es muy divertido en general y yo recomiendo. Gracias y hasta luego.